Música Quiero bailar contigo toda la noche mi dulce amor Quiero bailar contigo y estar juntito tu corazón Quiero bailar contigo cariño mío sin más razón Quiero bailar contigo hasta que amanezca y salga el sol Baila conmigo mi amor, baila conmigo mi piel Baila conmigo mi corazón Baila conmigo así esta bombita de amor Baila conmigo mi corazón Música Si yo fuera un pajarito volaría hasta tu cama Una flor en mi piquito te diría quien te ama Cuando no sale la luna, cuando no sale el sol Yo me alumbro en tu mirada y en tu bello corazón Baila conmigo mi amor, baila conmigo mi piel Baila conmigo mi corazón Baila conmigo así esta bombita de amor Baila conmigo mi corazón Oye mi amor Baila conmigo mi corazón Quiero bailar contigo toda la noche, mi dulce amor Quiero bailar contigo toda la noche, mi amor Quiero bailar contigo y estar juntito tu corazón Quiero bailar contigo cariño mío sin más razón Quiero bailar contigo hasta que amanezca y salga el sol Baila conmigo mi amor, baila conmigo mi piel Baila conmigo mi corazón Baila conmigo así esta bombita de amor Baila conmigo mi corazón Que no suéltame este traguito y vente a bailar conmigo Este ritmo suavecito que me hace gozar contigo No te hagas derrogar, soy como la miel de abeja Que me prueba no me deja y no me puede olvidar Baila conmigo mi amor Baila conmigo mi piel Baila conmigo mi corazón Baila conmigo así esta bombita de amor Baila conmigo mi corazón Baila conmigo mi amor, baila conmigo mi piel Baila conmigo mi corazón Baila conmigo así esta bombita de amor Baila conmigo mi corazón Baila conmigo mi corazón Baila conmigo mi corazón Baila conmigo mi corazón